Tarde o temprano le tenía que llegar todo esto que le está sucediendo, ¿no? Que le cagaran y se acelaran, no te preocupes, y luego lo reclamos por mensajistas con toda la intención de saber lo que había atrás. Tengo que mantener a mi familia, tengo que ayudar a sacar adelante a mis hijos, tengo que darle dinero a mis papás, no puedo dejar de trabajar plátano. Aparezco en el libro de Emma y las otras señales del narco, donde narran que asistía a una fiesta de la Barbie, pero bueno, pues sí, efectivamente creo que sí, así fue. Pero un amigo muy sabio me dijo, o sea que cuando vas a la papelería, llegas y te preguntan a qué se dedica, si no, no le puedo dar sus copias. Pues así somos los actores, vamos a donde nos contraten. ¿Le conoces tú a Nibel Hernández? No, no la conozco, no la conozco, he escuchado hablar de ella, una gran periodista, le mando muchos besos, y gracias por mencionarme, a ver si luego me mencionan. Última hora muestran la verdad, oh por Dios, no puede ser, a través de las redes sociales mostraron lo inesperado. Sí, oh por Dios, Platanito muestra los audios que acabarían con Cuauhtémoc Blanco. Audios donde Cuauhtémoc está haciendo negocios con el Chapo, esta es la verdad, por fin sale la verdad a la luz. Cuauhtémoc Blanco no tiene nada que esconder, en realidad, él sí era socio de los capos más peligrosos del país, e inclusive Platanito comentó que Lavarri, el Chapo y también varios habían prácticamente financiado la campaña de Cuauhtémoc Blanco para que fuera gobernador del estado de Morelos. Oh no, tengo que mostrar la verdad, y por fin quitarle la máscara al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, porque esta es la verdad. ¿Bueno? Sí. Buenas, buenos días, permítame un segundo que él lo comunicó. Ok, y si se puede hablar por esto, habla con él, por esto. ¿Qué va, monsobrino? ¿Qué dice el tío? Oiga tío, estoy con la persona. De nuevo, sobrino, ahí está el señor contigo. Así es, ¿no cargan las extensiones? Este, yo te marco y no entra, la tienes prendida y sí se ve que agarra el internet ahí. Sí, ¿cómo no? Mira, aquí estoy con el señor, se lo voy a pasar mientras la voy calando. Márcale toda la extensión de Panchito, a ver si, o en que te marque a ti. Yo le estoy marcando a usted y me dice que sus teléfonos no tienen internet, tío, y yo la mía, le marco y la mía sí tiene, y me marcan y está ocupada. Bueno, aquí le pago al señor, oiga. Sí, señor. A sus órdenes, mi amigo, gusto saludarlo, aquí este... Estamos aún siendo que esté al alcance, cuenta con el apoyo por acá, por esta parte. Gracias, amigo. Aquí estoy con su familiar, me comenta la situación, y pues yo le he puesto todas las cartas sobre la mesa donde yo le puedo colaborar, en lo que le puedo colaborar, y pues le escucho. Oiga, me dice mi sobrino... Sí, señor. Que usted tiene seis, y que si se le pagan dos y media, usted pone esas seis allá en Guaya, en Guaya, ¿eh? Sí, 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 en el punto de lo pongo, le doy seguridad hasta que arranque. Le voy a comprar dos, y le vamos a dejar las propiedades de Simón ahí al frente, por todo lo demás. Nosotros somos dos socios, si quiere mandar aquí un secretario suyo para que vea con quién está hablando. Yo te puedo decir que yo soy un padre de familia, yo tengo también tres hijos, pues obviamente si les pasa algo, imagínate cómo nos vamos a poner. Eso no está en discusión. Pero no lo haces con el fan de herir a nadie, ni de lastimar, simplemente lo haces por hacer reír, y punto. Yo me río de mis propias trajes. Nada, y la gente no es tonta, Magali, la gente se dio cuenta que yo no maté a nadie, yo no soy un asesino, soy un comediante que lo único que hace es reír a la gente, es lo único que hago y lo que he hecho por más de 30 años. Que no se anden adornando con Andrés García, para que lo entienda. Mira a mí, el que me ataca, le mete un escobo en el culo y se la saco por la cabeza. El niño está pendejo. No mames, se ha vuelto presumido. Se ha vuelto presumido. Se ha vuelto presumido.